Música Es solo una cuestión de actitud Nos dimos cuenta que si retiramos el cartón a estos packs es complicado diferenciarlos Pero en Talar encontramos la solución ¡Probarlos! Touche, diseño de packaging Mucho lácteo, poco marketing Talar da lo bueno Bienvenidos, gracias por acompañarnos un domingo más que llegamos a sus hogares con una nueva historia de vida En esta oportunidad estaremos charlando con una locutora, actriz una gran trayectoria que nos abrió las puertas de su casa en la capital de nuestro país Pero no avanzamos más para que ustedes puedan disfrutar de esta entrega de Cuestión de Actitud Nuestra invitada del día de hoy es locutora, periodista, actriz además de madre y abuela pero por sobre todo una de las adelantadas en el hoy llamado empoderamiento de la mujer por sus capacidades intelectuales desempeñó como locutora radial de Radio Carve ingresando en 1948 Prácticamente de inmediato su voz reinaría en ¡Oh, la suegra! Los Galandines Coca Peñalver que en todo tiene que ver entre otros radioteatros Siendo la primera mujer uruguaya estuvo por más de tres décadas en las pantallas de Saeta Canal 10 destacándose en domingos continuados incursionó en el ámbito del teatro también y ya en el 2009 formó parte de la triada de comedias en nuestro país Hogar Dulce Hogar y Por qué te quiero así primero junto a la argentina Florencia Peña y luego junto a la venezolana Katherine Fulop Finalmente, además de conducir sus especiales en el año pasado nuestra invitada recibió en 2010 la premiación a la trayectoria de los premios Iris Iris Fariña Romano muestra su cuestión de actitud Cristina Morán Gracias por recibirnos en tu casa tenemos otra integrante de la familia acá que necesita de las caricias ¿Cómo estás? Sí, necesita, sí necesita un mimo permanente en realidad todos necesitamos un mimo no permanente pero un mimo una caricita para el alma nunca está de más, ¿verdad Andrea? nunca está de más Anina es hermosísima la compañera de acá la más pequeña del hogar y bueno, está acá acompañándonos y ya la van a ver en unos ratitos en un ratito en cámara ella va a aparecer ella se les ingenia para aparecer bueno, como te decía al principio un verdadero placer muchas gracias vamos a contar hay tanto de tu trayectoria hay tanto que quiero saber porque una cosa es verte por televisión una cosa es leer tu historia tu trayectoria y otra cosa es poder hoy de primera mano muchas gracias tener el placer de preguntarte bueno, en los inicios lo que quiero saber antes de empezar en lo que es toda tu trayectoria a nivel profesional tu infancia ¿qué barrio fue? ¿qué escuela fuiste? ¿privada? ¿pública? no, no yo soy un producto de la escuela pública de lo cual me siento muy orgullosa nací en Montevideo en el barrio Palermo en la calle Cebolletí y Santiago de Chile de donde mis padres se fueron cuando yo tenía nueve meses mi hermano ya tenía cuatro años tuve un hermano que partió muy joven tenía cincuenta y dos sería cincuenta y dos años cuando partió y tuve una niñez muy feliz muy sencilla de gente trabajadora gente de la clase media esa clase media que tiende a desaparecer pero que en ese momento en esos años que yo nací en 1930 era una clase media que se estaba formando muy bien y bueno y esa fue mi niñez esperando a los reyes no estaba el culto de la navidad como ahora como comenzó después mucho más tarde solamente esperábamos a los reyes no había papá noel por lo menos nosotros no lo celebrábamos y haciendo las cartitas igual que todos los niños que a veces cumplían y otras veces no como pasa siempre y nada tuve una niñez fui a la escuela pública en la zona después era en la guada donde vivíamos y nada tuve una niñez linda y comencé a trabajar muy joven tenía 14 años por mi propia voluntad contra la opinión de papá y mamá pero cuando siempre entendí que hay que aportar y yo soy de aportar y bueno y había que aportar a la casa en esos momentos y lo hice con todo mi amor trabajé en tienda a la ópera era ascensorista con lo que a mí me gusta conversar te das cuenta que estaba encantada era tu lugar para los comienzos fue como que te mandaron a ir en ese momento era mi lugar en el mundo te juro y en un ¿querés que te siga contando? no está perfecto estamos en un mes de los recuerdos y estas cosas van a suceder esos primeros ingresos que si bien ya mencionaste que era para aportar al hogar había algún gustito que en ese entonces decidías decir bueno con esto que sí claro mira ganaba 18 pesos por mes no 18 mil 18 pesos y cobraba y los apretaba y los ponía en el bolsillo de un tapado y lo primero que hice fue comprar una tela para hacer un tapado que yo quería y lo logré al tiempo se usaba mucho en esa época mía te estoy hablando de los años 40 ahí era cuando yo empecé a trabajar en el año 14 años en el año 46 hacer corte y confección entonces yo aprendía corte y confección y los sábados era el día que salíamos con las amigas las amiguitas quinceañeras y salíamos a pasear ¿por dónde? por 18 de julio así como en el interior salen alrededor a la plaza ay está que es precioso todo eso nosotras íbamos a 18 de julio que entonces tenía árboles y estaban los plátanos que luego la dictadura los quitó y me hacía vestidos para tener para salir con mis amiguitas vestiditos frescos de verano con manga japonesa que se usaba mucho y mira te cuento que llegué a hacer un este llegué a hacer un taller con el picado de solapas cuando fui a vivir a El Pinar ese es otro cuento pero ahora te adelanto que viví 12 años en El Pinar encontré una modista impresionante que se llama Cristina también era un lujo y entonces vi después de muchos años que yo me vestía con Nicolau José Nicolau era un genio uno de los grandes modistas de este país y yo no había visto nunca más hacer el picado de la entretela y esta señora modista Cristina hacía el picado como un sastre ¿por qué? porque lo había aprendido de su papá que su papá había sido sastre entonces es fantástico pero te das cuenta que eso que ya no se usa no sé porque no creo que la ropa que compras ahora que es use y tire tenga picado de entretela salvo honrosas excepciones honrosas y carísimas excepciones pero yo lo sabía y lo sé hacer hoy me pones a hacer eso y lo hago porque son cosas que te marcan que no te olvidás no te cuento más nada antes de prender la cámara ya dijimos si bien no tenía el placer de conocerla personalmente sabía que le gustaba así que esta charla fluida iba a surgir no tengo problema ¿de la ópera se fue a Radio Carver también siendo menor con 17 años? no de tienda a la ópera me fui porque iba a empezar esto que se llama y que es tan bueno consejo de salario gremios y todo esto que no existía el consejo de salario entonces se había corrido la voz en la tienda era mucho personal que había que nos iban a echar que nos iban a despedir a todos porque venía el consejo de salario bla 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 se adelantó usted y yo me fui ante todo mi honor mi dignidad mi orgullo me fui a los dos días me estaban llamando de la tienda porque me había ido pero no quise volver entonces en la otra cuadra de casa yo vivía en el barrio de la comercial se había instalado una fábrica de productos alimenticios que eran unas harinas así como hoy pueden ser esas harinas que compramos para hacer sopa inmediata que no voy a decir los nombres porque no no regalo publicidad eran ese tipo de harina era una harina que era de arvejas o no sé qué pero se vendían en bolsas y yo trabajaba ahí en las oficinas y era una casa y por la ventana de donde estaba mi escritorio mi despacho mi oficina había una balanza y controlaba el peso de esas bolsas de harina alimenticia eso se llamaba nunca más lo escuché nombrar y lo digo con toda tranquilidad se llamaba Nutrex con X terminaba Nutrex Sociedad Anónima de ahí sí de ahí pasé a la radio ya en realidad no viene de un tema familiar no había la familia alguien que estuviera en un medio de comunicación ¿cómo fue adquiriendo esa vocación por la radio en primer lugar y después pasar a ser la primer mujer en la televisión uruguaya? mira Andrea lo único que teníamos para no había por supuesto televisión era la radio lo único que teníamos radio diarios teatro cine pero la radio era lo que estaba siempre en la casa todo el día estaba la radio encendida no se fue no sé para dónde se la está buscando para acariciarla pero ahí la tenés este y a mí me gustaba todo pero me gustaban las voces a mí me encantaba escuchar hablar hablar cuando hablaban los locutores cuando hablaba mi mamá escuchaba el radioteatro de la una y media de cargo y yo escuchaba entonces cuando apareció un aviso en el diario El Día el diario El Día fue uno de los diarios más importantes fundado por don José Valle y Ordoñez que este que era diario sabana diario enorme como es el país hoy y ahí salían se publicaban los avisos de trabajo la gente buscaba trabajo ahí en los avisos del diario El Día ahí se publicaba todo y ahí apareció un aviso en recuadro que decía se necesita señorita señorita de buena voz buena presencia y simpatía enviar correspondencia a Mercedes 973 inmediatamente fui a pedirle a un vecino una guía porque no teníamos teléfono y Mercedes 973 era Radio Carver entonces le dije a mamá le comenté a mamá que me iba a presentar ay me dijo no mi hijita no cuando se entere tu papá ah mamá tú arreglate con papá yo me presento y lo hice me presenté y esperé esperé hasta que llegó la primera carta citándome para ir a hacer la primera prueba y ahí fueron sucediéndose las pruebas una 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 y quedé entre tantas ¿habían más mujeres? sí eran muchas éramos 80 o 100 chicas la condición era que nunca una de las condiciones aparte de lo que te pedían de buena voz de buena presencia era que nunca hubiera salido tu voz profesionalmente que nunca hubiera salido en una radio bueno parece que yo reunía todas esas condiciones y quedé para un programa que se llamó el cine y sus estrellas era por un rato era porque se iba a inaugurar el cine continuado en Uruguay y pero ese programa que pensamos era por un rato duró 13 años se llamó el cine y sus estrellas como te dije y ahí empecé en la radio pero te voy a decir algo Andrea callate a nina vení con mamá cuando yo fui por primera vez a la radio a la primera prueba y me enfrenté a ese micrófono grande dije esto es lo mía y estaba segura estaba segura de todo porque una de las cosas mejores que podemos hacer es creer en nosotros mismos tener confianza en nosotros porque de esa forma pienso que nos va a ayudar a creer en los demás y a tener confianza en los demás y yo creí siempre mucho en los demás creí mucho este y bueno ahí fue el comienzo el comienzo de esta trayectoria tan larga lo único que nos hice fue decía mi querida Mirta Acevedo una profesional estupenda que se fue muy temprano partió muy temprano que yo nunca había sido tandera no leía tandas porque se leían las tandas en los estudios no nunca lo había sido yo había ido para ese programa luego Carlos Tolve director de radioteatro me invitó a participar en radioteatro y por supuesto dije que sí algo va a salir de esto pensé y me transformé ahí fue que comencé a caminar en por los senderos de la actuación seguí en eso y después lo que hacía era las presentaciones de un programa que se llamaba en un tiempo se llamó senda de estrellas que se hacía en fonoplatea ese fue un tiempo divino de fonoplatea y yo era la voz femenina el masculino era un hombre que con una de las voces mejores que hubo en este país que se llamó Julio Cabot o sea eso entonces pasé del programa este para el cual había sido había concursado que era el cine y sus estrellas pasé a estar en radioteatro y pasé a estar en digamos en el prime time como se dice ahora de la radio estaba así en ese horario central y así pude conocer a una cantidad de artistas impresionantes que también ayudó el hecho de por el cine y sus estrellas haber cubierto los dos festivales de cine que hubo en Uruguay en los años 50 hace mucho bueno pero es una realidad a veces me asusto viste porque tanta cosa tanta cosa claro yo si Dios quiere ahora en agosto cumplo 91 años entonces date cuenta que que es mucho 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 trajinar mucho andar en la radio en la televisión en el teatro en el cine alguna cosa y bueno es mi vida y es lo que elegí y es lo que me gustó y es lo que quería la botella no se puede caer porque es de vidrio y se rompe no es conveniente la botella no entra no entra en la jarra de leche no es conveniente entonces ¿por qué hicimos una botella de leche? porque es más conveniente para la leche mucho lácteo poco marketing talar da lo bueno y acá está la moza muy tranquila continuamos en esta chava mientras no la abre dejala nos faltó la torta de cumpleaños ya estamos ahí también después vamos a continuar contando que más allá del mes de los recuerdos vinimos en el mes de tu cumpleaños también Cristina nos faltó la torta la producción a veces esos detalles no importa no te preocupes mejor estamos a dieta estamos a dieta estamos cuidándonos bueno continuamos estábamos hablando de lo que fue toda tu primer etapa en el primer enamoramiento por así llamarlo por el micrófono el cine todos tus primeros pasos y lo que fue llegar a la pantalla ahí sí a la pantalla de la televisión fue un cambio un poco más fue un cambio total total ¿no? claro claro porque si bien nosotros en la radio teníamos que estar siempre bien vestidos es decir o no se iba de bermudas ni de hojotas ni no 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 los hombres para ir al estudio ¿no? a la radio los hombres de traje y corbata y nosotros de vestidos vestidos común sin de y para ir a la fonoplatea los varones iban de smoking las mujeres íbamos de cóctel traje un vestido corto de cóctel estábamos siempre bien vestidos es un es algo que quedó instalado en mí siempre había que estar vestido bien vestido siempre y la televisión fue un maravilloso accidente en mi vida y en la vida de todos inclusive en la vida del país porque cambiaron muchas cosas cuando llegó la televisión el cine hizo un crack tremendo y bueno se terminaron las salas grandes y fueron desapareciendo y aparecieron las salas pequeñas y fue otra forma de hacer cine y de mostrar cine luego fue desarrollándose el cine nacional el hacer películas hubo gente maravillosa en los comienzos que eran los hermanos Roca nadie se acuerda tal vez porque no son tan viejos como yo pero yo siempre tengo un recuerdo para aquella gente que conocí que era gente bien y que era gente fue gente que hizo algo por el país por el lugar donde nacieron y fue fomentándose fue creciendo la industria cinematográfica y llegó a la televisión en el año 56 que hizo tambalear como te decía también a la radio porque la radio pasó a bajó hasta que resurgió porque bajar no es morir resurgió y hoy es lo que es la radio que volvió a ser radio radio que es precioso hacer radio además y con otras características con las características de la época que estamos viviendo porque no puede ser igual que en los años 40, 50 entonces apareció en la televisión y don Raúl Fontaina que fue el que trajo los elementos y comenzó los experimentos comenzaron ahí donde ahora está el Antel Arena ahí era la exposición nacional de la producción se había hecho una vez nada más y don Raúl empezó a buscar gente no había gente es decir la televisión primero se nutrió de nosotros de los que hacíamos radio que éramos los que sabíamos hablar los que sabíamos decir luego fue nutriéndose de otra gente que sin ser profesional de la comunicación decía bien hablaba bien y fue nutriéndose así entonces ahí don Raúl Fontaina me dijo que tenía que ir a televisión y yo le dije que no porque Andrea en radio estaba todo guionado todo libretado que lo hacía en Radio Carve claro estoy hablando de Carve nada más lo hacía un hombre estupendo del interior de Colonia un hijo del departamento de Colonia llamado Fulvio Nelson Madalena y él guionaba todo en la radio excepto los radioteatros pero en la televisión a nosotros nos habían llegado rumores que no se podía leer que había que hablar sin leer y fíjate tú desde el año 48 al 56 8 años en una radio 8 años leyendo las cosas me dio terror pánico además era gordita era rellenita como se usaba cintura chica cintura de avispa y caderitas y yo lloraba que no quería ir no quería ir y don Raúl insistía insistía hasta que al final por supuesto ganó él y llorando le pregunté qué tengo que hacer y me dijo esto son las palabras que guardé para toda mi vida que me dijo sé tú porque él él hablaba como la gente de Rocha tú ti tómalo déjalo ahí está entonces me dijo sé tú sé Cristina no te almidones si tienes no si tienes ganas de reír ríe si tienes ganas de llorar llora pero no te almidones porque los almidonados quedarán en el camino son palabras que nunca olvidé aunque las tengo como si él me las estuviera diciendo al oído y lo único que he hecho toda mi vida Andrea es esto ser yo yo soy la misma mujer que ves en pantalla que estás ahora en casa que vas a encontrar en la calle que vas a encontrar en el supermercado en la feria soy la misma no 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 inventé un personaje porque a veces se inventan personajes ¿sabes? y se meten dentro de eso pero yo soy yo con mis zonas claras mis zonas oscuras con todo lo que tiene un ser humano hay muchísimo de trayectoria que podríamos seguir hablando toda la tarde pero los tiempos pero los tiempos en televisión ¿qué le voy a decir a usted? ni me lo digas por favor si nos vamos un poco más a la intimidad al matrimonio porque puedo decir 20 meses de matrimonio 20 meses y le fue suficiente para decir ya está ya está no repetir no 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 bizar como si fuera una canción no no este sobre todo cuando tenés una hija pequeña porque fijate que mi nena Carmencita tenía dos meses cuando yo me separé y me divorcía era una bebé una bebé bebé entonces fue creciendo conmigo con los abuelos hasta que estuvieron los abuelos y realmente no me interesaba nunca no me interesó más casarme no no estaba en mis planes no estaba en mi forma de vida en mi forma de ver las cosas no estaba no estaba para criar a mi hija educarla no no yo sola yo sabía que me iba a arreglar porque siempre sostuve sostengo y sostendré hasta el último aliento en que la mujer debe tener independencia económica más allá de todo lo cultural que me lo hacía anotar los otros días una amiga fantástico si lo cultural te ayuda como corresponde ayuda a todos pero a la mujer la mujer vamos a lo práctico tiene que ser independiente económicamente porque si no no puede decidir nada no puede hacer nada tiene siempre que pedir siempre va a estar dependiendo de alguien y es terrible eso eso lo tengo muy clarito porque gané 18 pesos por mes cuando tenía 14 años y porque además los varones haciendo lo mismo que yo siempre ganaron más y eso es una injusticia que hay que subsanarla que hay que corregirla de alguna manera ¿me explico? entonces ¿por qué te dije todo esto? porque por la independencia económica la independencia económica yo sé lo que es la independencia económica yo sabía que podía estar sola y así mismo siendo una persona tan activa con tanto trabajo más allá del apoyo de sus papás que en ese momento tenía siempre se hizo el lugar y el tiempo para estar en la noche con su hija para hacer los deberes para merendar para ser una madre sumamente presente pese a toda la carga horaria que laboralmente tenía sí y era una carga horaria desprolija digamos porque no era entro a tal hora y me voy a tal hora no no en ese tiempo no en ese tiempo y con mi forma de ser no no había horario pero siempre me las arreglé ella llegaba cuando estaba en el liceo llegaba a la una aunque yo llegara a dos seis media una menos veinte ella tenía su comida ella iba a encontrar su comida no me preguntes qué hacía ella entraba y decía ay qué rico qué hiciste comida mamá le decía yo yo no sabía yo sabía lo que había hecho pero lo importante es que ella tuviera su almuerzo que ella mantuviera en sus narices en sus narinas esas pituitarias mantuviera ese olor de la comida de mamá que no se va nunca esos olores son memoria y eso lo logré logré poder estar con ella a la hora de hacer deberes de estudiar con ella cuando se iba a examen porque no nos acostábamos las dejaba acostar de pronto y dormir un rato a las cinco de la mañana porque tenía el examen tenía que estar en el colegio a las ocho pero estudiábamos juntas uy aprendí de la revolución rusa de las guerras napoleónicas aprendí como loca mira y después con ir tantas veces al liceo cuando me llamaban porque conversaba mucho era adherencia entonces sí pero ahora no viste ahora habla poco como un poco Cristina sí mi amor bueno lo de la revolución rusa fue algo en común que cuando me puse a leer un poco para profundizar en esta nota me llamó la atención porque también hoy en la actualidad mi hija con 12 años en sexto año de escuela está estudiando revolución rusa claro pero bueno son cosas que yo tampoco en su momento lo estudié y bueno a esta altura lo están estudiando ellas no formó nuevamente pareja pero se siguió profesionando como en lo que es el cine en lo que fue la radio hasta llegar a un 2020 de volver a la pantalla a la televisión donde ni siquiera usted se lo imaginaba no para nada mi querido Andrea no para nada fue llegar porque una cosa es como le decía al principio llegar siendo la primer mujer a la pantalla de la televisión en Uruguay y otra cosa también porque supongo que estaban esos miedos y esos nervios de volver a la pantalla con 90 años no fue fácil es decir pero tampoco fue difícil porque porque a mí la profesión me corre por las venas como la sangre y te voy a contar cómo fue vino un productor productor a Metrópolis él se llama Andy Rosenblatt y vino me llamó un día me dijo ¿estás en tu casa el domingo? sí, sí puedo ir a verte tengo que hablar contigo sí, sí venite entonces a las 5 a las 5 y yo miré viste que hay una cortinita ahí en la ventana un voal y lo vi parado ahí con una bolsita con un paquetito en la mano digo ¿qué haces? no sé qué bla 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 traía dos medialunas grandes muy francesas de una panadería que hay en Pocito que se llama La Resistance que tienen que tienen todo hecho toda la parte de panadería y eso como en Francia riquísima entonces tomando el té porque el café no lo deja dormir y yo tomando café y comiendo las medialunas estas una para cada uno me fue proponiendo me fue hablando de su idea que era hacer ese programa que él lo tituló Los Especiales de Cristina Morán me dijo cuál era su idea por dónde iba la cosa cómo quería enfocarlo quería un programa tranquilo un programa de diálogo de conciliación de comunicación donde todos pudieran explayarse tranquilo como estoy haciendo ahora contigo estás haciendo tú y yo estamos haciendo eso y me encantó la idea me encantó la propuesta porque estaba dentro de lo que yo entendía que había que hacer en televisión o había que buscar el camino para hacerlo entonces después de pensarlo tres minutos dije sí dije sí tres minutos como decían los burguistas en tres minutos calentamos el ambiente bueno igual yo en tres minutos le dije sí con una condición que yo comerciales no hacía porque o soy conductora o llevo adelante toda la mochila del programa la gran responsabilidad que es o paso aviso porque ahora es eso lo que se usa y yo no estoy de acuerdo o sos una cosa o sos otra no estoy de acuerdo se lo dije lo aceptó y ahí arrancamos hacía Andrea querida hacía 25 años que yo no tomaba un micrófono para trabajar para hacer lo que hice le pedí y él estuvo de acuerdo y él también lo quería le pedí hacer un piloto porque después de 25 años yo no sabía cómo podía estar si bien creo en mí y confiaba en mí siempre las dudas te asaltan y además me parecía lo correcto chao era lo correcto entonces hicimos una mesa con el director del MAPI del Museo MAPI con Claudia García este chico que se llama el que canta en el programa de Santuiseña Nacho Nacho Oves Nacho Oves y mi hija porque fue todo improvisado había que hacer piloto fue con la gente que estaba ahí y yo tenía una cámara para mí como tengo una hora y cuando se prendió el tali de la cámara cuando se prendió el tali todo desapareció ya no existió más nada era esa cámara y yo y ahí un grupo de gente pero no existió más nada y fue como si hubiera dejado de hacerlo hacía 10 minutos fue fantástico realmente son esas cosas que que no le encontrás explicación porque fueron muchos años sin hacerlo muchos años y el primer programa que grabé no fue el de los expresidentes fue el de los jóvenes emprendedores donde había científicos ese fue el primero que me sentí entre gente de 30 y pico de años que es lo primero que les dije bueno ustedes pueden ser nietos míos así que los voy a tutear me sentí como si yo fuera uno de ellos o ellos fueran míos uno de los míos porque hubo tanta empatía para mí para mí si me preguntan yo digo que ese para mí fue el mejor donde yo estuve mejor no hablo de todo lo demás yo y después el de los presidentes que fue todos todos fueron muy buenos fue muy emocionante volver fue muy bien recibido el programa y fue bien recibido mi regreso tuve conceptos palabras muy elogiosas comentarios debo haber habido de los otros también pero yo de lo malo no me entero no me interesa ¿sabés que cuando aprendí eso con la querida Julia Moretti Julita Moretti actriz trabajamos juntas en una obra que se llamó La pecera de Eduardo Sarlós y entonces este mi personaje que era precioso no a mi personaje el crítico un determinado crítico no le dio mucha importancia mucha trascendencia y claro tú te sentís no te sentís bien cuando te ocurren esas cosas entonces ella me dijo eso tiralo no te preocupes nada negativo se guarda sacalo de tu cabeza además aprendí con ella eso que las críticas malas bueno críticas buenas no sé yo nunca estuve de acuerdo con eso cuando te dicen critico sanamente no creo para nada creo que nunca es sana la crítica esa bueno entonces aprendí eso así que si hubo cosas que no fueron positivas yo no me enteré y no me importa pero fue maravilloso fue maravilloso a nuestro flan con caramelo le decimos flan con caramelo no necesitamos decirle flan con caramelo porque no es sabor a caramelo es con caramelo porque al verdadero caramelo no le sobran vocales mucho lácteo poco marketing talar da lo bueno continuamos en cuestión de actitud ya estamos en el último bloque en la casa de cristina morán donde nos ha contado un montón de su historia queda otro montón por saber pero bueno el tiempo en televisión es tirano no queda de otra me quedan algunas dudas más en la actualidad saber los medios de comunicación del interior a veces valga la redundancia nosotros venimos a la capital siempre que tenemos que hacer notas y para poder también tener el placer de estas charlas mano a mano el medio en realidad siempre fue como un poco complicado en realidad a la hora de ingresar ya sea en un medio de Montevideo pero los medios y los comunicadores periodistas del interior a veces se nos hace un poquito más cuesta arriba a la hora de querer de querer despegar un poquito lo que es la profesión porque eso se ha ido modificando con el tiempo ha sido siempre así antiguamente los medios tradicionales que son los de Montevideo han tenido las puertas más abiertas o en cuestión de un tiempo acá se ha modificado un poco la situación puertas abiertas así de par en par para recibir gente fueron los comienzos los comienzos sí los comienzos porque no había gente los comienzos se necesitaba que entre elemento humano para todo pero había gente del interior no me acuerdo sí alguno habría pero no 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 me acuerdo porque fueron tantos los que pasaron tantos pero luego se fue estrechando eso no cerrando se fue estrechando la posibilidad hoy no sé si es tan así como tú decís no sé si persiste eso hay gente del interior que yo veo que son corresponsales de los canales que yo le traería así de los pelos para Montevideo para ponerlo porque hay gente estupenda hay gente estupenda realmente de los que vean en los informativos ojo hay otros que no hay otros que dirían cómo puede salir esta persona pero hay gente muy buena pero por lo que yo veo no se necesita demasiado perdón esto es la espontaneidad que tiene Cristina Morán olvídenlo el contenido con el comentario que acaba de hacer está bueno porque está bueno esto que se entienda es que veo cosas que que no estarían en televisión si usted tuviera de dirección por ejemplo si yo pudiera decidir no no pero no solo a nivel interior sino a nivel no 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 estoy hablando de Montevideo de Montevideo no me atrevo a hablar del interior te dije de pronto yo no algún yo lo tengo sé quién es hablando del contenido de Montevideo el contenido bueno cosas que pasan y en el interior debe ocurrir lo mismo porque cuando yo veo determinada persona salir hablar tan mal no saber respirar río Pará ¿dónde estamos? para mí es una regresión es como de volver a la época de la caverna te das cuenta que yo soy un pionera yo lloraba porque no quería ir a televisión ahora lloro por lo que ve porque hay cosas que no las puedo entender no son muchas pero son pero están esa es la realidad así que no creo que hoy sea tan difícil honestamente estamos en el mes del cumpleaños también de Cristina como ya lo dijimos anteriormente quedaron cosas por cumplir sueños por realizar hay metas que de repente postergó por la maternidad por los tiempos ¿hay algunas cosas que le hayan quedado por el camino en el tintero? siempre te van a quedar cosas Andrea querida siempre siempre te van a quedar cosas yo no sé cuáles me deben haber quedado muchas cosas deben haber quedado muchas cosas por ahí esperando quedarán esperando porque pero yo trato callate Anina vení con mamá vení trato siempre de estar haciendo cosas dentro de mis posibilidades una de mis consignas es no quedarme que mi cabeza trabaje y mi cuerpo trabaje pero sobre todo esta cabeza porque si esto está bien está bien todo lo demás hay que cuidar muchísimo muchísimo yo creo que hay que tener determinada actitud frente a la vida que cada uno la tiene como es a su manera bueno mi manera mi actitud frente a la vida es esta es estar en permanente renovación en permanente ganas de trabajar de hacer de decir de comunicar de escribir yo tengo una columna en el semanario voces porque cuando me quedé sin radio sin televisión y sin nada cuando me fui de la televisión me quedé sin nada y necesitaba yo necesito un lugar para expresarme y entonces hablé al director de Alfredo García que es el director del semanario voces un día en una reunión social le pregunté si necesitaba un columnista y me dijo ¿sos vos? sí entonces empezás ahora entonces me transformé en columnista del semanario voces los jueves yo no soy especialista en nada yo soy una ciudadana una persona una mujer de 90 años que tiene su visión de las cosas y las escribe ahí las dice las plasma tengo un desahogo intelectual y moral en ese espacio suficiente pero yo tengo que estar haciendo cosas constantemente ahora estoy haciendo una serie de charlas charlas inspiradoras porque me permite hablar desde mi óptica desde mujer de 90 años con una vida hecha con una vida que sigue haciéndose porque no se detiene a mí me va a detener solamente la flaca esta huesuda nada más porque otra cosa no me detiene y permanentemente hay que hacerse permanentemente entonces esta es mi actitud frente a la vida no es desafiante yo no la desafío a la vida yo la agradezco la abrazo pero decirle estoy acá y mirar lo que hago es una actitud frente a la vida es una actitud es una cuestión de actitud claro por eso me encanta el título de tu programa una cuestión de actitud es una cuestión vivir es una cuestión de actitud Cristina si le pido un recuerdo nostálgico en este mes especial ¿cuál es el que le viene a la mente? un recuerdo nostálgico y bueno cuando hablas de una nostalgia es la nostalgia que te provoca el haber perdido a los seres amados pero también el agradecimiento por haberme Dios permitido que disfrutarlos se cumplen las leyes naturales nacemos nos desarrollamos y morimos partimos partimos bueno ese es un sentimiento un recuerdo muy nostálgico con respecto al amor y todo eso no tengo nostalgias es decir no soy nostalgiosa para nada yo no no creo que eso es negativo lo vivido ya fue ya está hoy es mañana para mí hoy ya es mañana no soy nostalgiosa mi amor no soy para nada no es nostalgiosa pero ahora el 24 de agosto probablemente pueda se pone a escuchar algunos temas música de antes no para que música de antes con las cosas tan lindas que hay ahora nena no pero por lo general esa noche a veces uno dice bueno yo tengo fe de todo cambiará no 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 le gusta más lo moderno que el recuerdo de la a mí me gustan los tangos pero también me gusta Lady Gaga sí qué querés me gustan los rolling qué querés por qué le voy a preguntar por qué no hace nostalgias el 24 de agosto claro no 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 entonces agradecerle nuevamente por abrirnos las puertas de su casa y por esta charla tan amena que hemos tenido muchas gracias agradezco a ti Andrea a Claudio a Pedro al señor que quedó en el auto Fernando quedó en el auto el chofer bueno mi amor disculpá pero la casa es chica y a Lina que era media complicada y la perra yo te agradezco a ti a los compañeros y al canal donde tú estás y un abrazo fraterno a toda la gente de Maldonado de San Carlos donde he actuado también tanto en San Carlos como en Maldonado este bárbaro muchísimas gracias querida gracias a ti gracias por venir por haber venido hasta acá muchas gracias y bien hemos llegado al final como lo anunciaba al comienzo y como pudimos disfrutar a lo largo de toda esta charla una historia de vida realmente maravillosa como vamos a estar acostumbrados durante todo el mes de agosto a mostrarles diferentes historias de personalidades que han marcado una historia en nuestro país valga la redundancia agradecerle como todas las semanas a Indian quien me acompaña en el outfit recordarles que pueden acompañarnos en las redes sociales a través de Instagram o en nuestro canal de YouTube donde podrán ver todos los programas ya emitidos de esta manera nos despedimos y porque es una cuestión de actitud los espero el próximo domingo es solo una cuestión de actitud